Un homicidio con modalidad de sicariato tuvo lugar en la vía Andes Zaparto el domingo 11 de agosto en las horas de la tarde. Nos presenta un hecho lamentable donde es ultimado con arma de fuego una persona, la cual en estos momentos era candidato al consejo del municipio de Betania y este mismo hecho resulta herido con arma de fuego un menor de edad. Tenemos conocimiento que fueron dos sujetos los que abordaron el taxi en el que iban las dos personas, sujetos que se movilizaban en una motocicleta negra, una XT250 al parecer, pero los motivos son hechos de investigación por parte de la policía judicial del CTI. Según cifras de la Policía Nacional, hasta la fecha 84 homicidios han sido registrados en el distrito número 9 en lo corrido del 2019, 10 casos menos que el año anterior, por lo cual se implementarán acciones conjuntas para disminuir este plagelo. Hemos venido realizando coordinaciones con nuestro Ejército Nacional para que ellos nos prestan un apoyo muy importante en la zona rural, nosotros para dedicarnos netamente en la zona urbana con nuestros cuadrantes, nuestras patrullas en el casco urbano. De igual manera, nosotros llegamos también a la zona rural si en algún caso se nos presenta. Asimismo, el comandante menciona que durante esta semana la Policía Nacional ha capturado alrededor de 18 personas por diferentes delitos en el distrito número 9. Una representativa es dos capturas por extorsión en el municipio de Tulia, donde dos ciudadanos le hacen una exigencia a una persona de 4 millones de pesos, identificándose como integrantes de una organización delincuencial, las cuales fueron capturadas y dejadas a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Control en los ejes viales, vigilancia por cuadrantes, control a establecimientos abiertos al público, entre otras estrategias de seguridad, están siendo implementadas en el distrito número 9.